¡Ay, ay, ay! ¡Imperio! ¡Ya! Esto es de Capotillo Freestyle para el mundo. No bultos, esto es el tagbook. ¡Way, mi gente! Un saludo para Capotillo Fit Day de parte de Sevilla. Va a seguir, manito. Oye, que lo que es John Gatti. Esto es para Capotillo Freestyle Mundial. Oye, Capotillo Freestyle Mundial. Oye, ¿cómo que dice? Mucho gusto me presento. John Gattillo de Villamaría con un pro de Capotillo. Ahora muchos guárez con nosotros tanquillados, sofocados, porque desde que salí se les fue el brillo. Si ellos quieren saber lo que es fogón, que bajen para acá para las cuatro dos. Antes de entrar con precaución, si querían mareadera y jugueadera, llegaron donde está todo. Y si le preguntan de dónde soy, Villamaría vuelvo con dos. El menor y el pitolo, la menor con su chapón, no te sofoques con mi bro que calentón. Capotillo Freestyle, manito. 40, toma 40. 40, toma 40, toma 40, toma 40. 40, toma 40, toma 40, toma 40. 40, toma 40, toma 40. 40, toma 40, toma 40, toma 40. Saludos para Capotillo Freestyle, parte de Sevilla Freestyle. Dámela, ven. Socorro, pásala. Ah, mira, ahí. Pon ese macheto, vamos a pisar a bañar ahí, güey, y eso lo van a poner en el rito. No somos de los más hondos, ven, ven. Vamos a hacer lo que sea que el ánimo. Vamos a hacer lo que sea que el ánimo, y el ánimo, ché. Bueno, pues, con este, 166. Vamos a hacer, 156. Vamos a hacer lo que sea que el ánimo. Vamos a hacer lo que sea que el ánimo ¡Bien! ¡Bien! Vamos, vamos, mira, a ver. ¡Dame un pie! ¡El canto que no es igual! ¡No hay que ver si le van a conocer mi voz y la cara de la cuatro voz! ¡Suscríbete! 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 El pollo, tomate, cebolla, cachín, mayonesa, sal y vinagre, cruza. ¡El Cuchibá! En Villa María City, ya saben, estamos activos. ¡Tingatillo! Estamos los más hondos, donde no hay más freestyle. Freestyle para el mundo. Dale para acá, para acá 4-2. Para ZM Music. Esto es de la Zulza para ZM Music, HB y Capotillo Freestyle. En la casa. En la casa, Wilson Liriano. Para que no tenga el bate en la mano. Mejor no mire, para que no tenga nada. No lo hagan hacer de las ancortes gigantes y lo pago tobote en paná. Mientras dice tolo, temazo, de acuerdo con la note. Mejor no mire pa que no tenga nada. No la ca onde tenga las Eventually suo чего trigger définis en la casa, Primero clave lo callré eso de hecho Francisco Cruzee. ¡Adiós! ¡Adiós!